me parece que alguien está armando jadeba y con un claxon montaje de el palco de la orquesta panorama pensé que iba a ser en la zona de la biblioteca pero no es aquí en la zona de urbanización el sol viernes 14 de abril de 2023 sobre las siete y media de la tarde por riña actúan hoy a las 12 de la noche parece que salió el sol porque estuvo lloviendo toda la mañana toda la noche y toda la mañana subida de morriña parque infantil de ordón la ciudad de morriña salió el sol currando